En la opinión de... Las próximas elecciones concurrentes tendrán su punto máximo en la jornada electoral del 1 de julio. El voto joven será muy importante y es responsabilidad de todas y todos en lograr unas elecciones en un clima de paz y civilidad. La oportunidad que tienen las y los jóvenes es histórica, pero va más allá del voto. Las personas jóvenes tienen la oportunidad de participar siendo observación electoral de las elecciones y, con ello, atestiguar las actividades de preparación, desarrollo y resultado de la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio. De esta manera, de manera directa, pueden comprobar que se cumple con la ley y corroborar que de esas elecciones efectivamente son ciudadanas. Las personas interesadas en ser observadoras electorales tendrán hasta el 31 de mayo de este mes para presentar su solicitud ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Esta convocatoria se puede consultar en el sitio www.ieco.org.mx o bien acudiendo a las oficinas del órgano electoral. Es tu oportunidad de contribuir a fortalecer las elecciones. Tú puedes hacer la diferencia. Te invitamos a hacer observación electoral. Tu participación fortalece la democracia. Recuerda, al informarte también cumples. Soy Filiberto Chávez Méndez, consejero electoral, y mi correo es filiberto.chávez.ieco.mx En la opinión de